Un sistema combinacional tiene entradas. No importa el número de entradas. Vamos a generalizar. Las entradas generan dos a la n combinaciones. Si yo tengo dos entradas, tengo cuatro casos a analizar. Entonces, son los casos que yo voy analizando en cada entrada y el sistema combinacional genera una o varias salidas en función de los valores de entrada. Las entradas hacen combinaciones en las cuales el sistema combinacional tiene que decidir si se cumple o no se cumple con alguna sentencia, con algún propósito. Por ejemplo, estoy buscando números primos y tengo cuatro entradas. Por lo tanto, genero 16 casos del 0 al 15. Entonces, si el sistema combinacional está encontrando números primos, cada vez que se presente alguna en su entrada, alguna combinación, este va, por ejemplo, 1, 1, 0, 1. Considerando que esta es la variable de menor peso, esta valdría 1, 2, 4 y 8. Entonces, vemos ahí que tenemos la presencia de 8 y 4, 12 y 1, 13. En la entrada tenemos la combinación número 13. El sistema combinacional está generando una salida para los números primos. Entonces, ¿el 13 es número primo? Sí. Por lo tanto, la salida es 1 porque se cumple. Entonces, la función de salir va generando los min términos. Es decir, ¿cuáles son los términos que cumplen con la condición de números primos? Cuando se presente el 0, se preguntará si el 0 es primo. No lo es, bueno. El 1 y el 2 y el 3 y el 4. El 5 es primo y el 5. Entonces, anota el 6, el 7, el 8, 9, 10, el 11, primo, primo, 11, 13. En fin. Bueno. Estos son los términos, entonces, que cumplen con las funciones y van a generarse un 1. No nos vamos a poner a discutir si el 0 es par, es un par, es primo, no es primo. En general, un sistema combinacional genera una o varias salidas y que tendrán un valor de 0 o 1, dependiendo de que si el valor de entrada cumple con la función, entonces 1. Si no cumple, la salida es 0. Este es un sistema totalmente lineal. Solo depende la salida de los valores de entrada. Pero cuando nosotros tomamos una porción de la salida y la introducimos nuevamente a la entrada, hay un efecto de realimentación. alimentación. Entonces, este sistema ya es dependiente del tiempo, porque habrá un f de t y habrá un f de t menos 1, o sea, en función del tiempo. Entonces, tenemos nosotros un eje en el tiempo que tenemos que sabernos ubicar. ahora existirá un f de t y existirá un f de t más 1, un tiempo posterior, y también existirá un f de t menos 1, o sea, un tiempo anterior. Este efecto de realimentar la salida a la entrada convierta este sistema en un sistema secuencial. O sea, ya no es combinacional. ¿Por qué? Porque la salida o la nueva salida, si quieren, dependerá del valor de las entradas y además del valor anterior de la salida. ese es el concepto del sistema secuencial. La salida depende de los valores de entrada y el valor anterior. Todos los sistemas que son lineales, que dependen solamente del valor de entrada para tomar una salida, se llaman sistemas combinacionales. pero cuando un sistema tiene que analizarse en función del tiempo, ya se vuelve un sistema de segundo o tercer orden. Es decir, es un sistema secuencial. Entonces, cuando decimos del valor anterior, es que tiene que tener el circuito la capacidad de recordar el valor anterior. Entonces, por ejemplo, un evento donde usted está trabajando y al día consigue una utilidad de, por decirle, 70 bolivianos. Entonces, la ecuación lineal es simple. ¿Cuánto usted vendió, por ejemplo, 90 bolivianos? ¿Cuánto costó su inversión? 20 bolivianos. Entonces, usted ganó 70 bolivianos. Esa es una ecuación simple, lineal, que puede ser diseñada desde el ámbito combinacional. Pero, mañana le presenta una oportunidad además. Entonces, fíjense cómo se vuelve la ecuación. ¿Cuánto tengo considerando que ayer trabajé y gané 70 bolivianos de utilidad hoy? Más simple. La utilidad de hoy sería 50 bolivianos. Porque vendí 100 y gasté 50. Entonces, son 50. Más el valor anterior de utilidad que era 70. 70 más 50, ya tengo 120. ¿Se dan cuenta que la mayoría de los problemas que tenemos en entorno real son y se acomodan al sistema secuencial? nuestras notas por ejemplo. Damos un examen parcial y genera una salida de una nota. Ese es un sistema lineal, depende de cómo hizo su examen. Pero la nota final es acumulativa. O sea, va a tener que sumar cuánto tenía el primer parcial considerando que el segundo parcial sacó tanto. Si usted sacó 80 el segundo parcial y consideró que el primer parcial al entregarle la nota tenía 90, usted ya puede decir, ya probé la materia. porque 30% más 30% de esas notas ya le está dando la nota final. La nota en la cual podría decir si ya probé. Entonces, todo ese razonamiento de tiempos es lo que se introduce en un sistema secuencial, lo que vamos a aprender a manejarnos. Entonces, hay momentos en el diseño en que esto que parece muy claro, entendible, en el proyecto mismo, en el diseño, en el análisis de tiempos, se vuelve confuso por no tener una idea bien clara de una, de los tiempos, de una ubicación correcta. Entonces, yo estoy acá en FDT, ese es mi tiempo real, y voy a ver el futuro, qué es lo que voy a generar, qué es lo que yo espero en un tiempo posterior, pero para ello, como en la vida, tengo que mirar hacia atrás, en un tiempo que tuve, qué hice, qué acumulé, y es su aprendizaje mismo de la misma forma, en cualquier momento usted puede ponerse a pensar en una materia, qué es lo que está consiguiendo de base, de qué recuerda, qué es lo que espera hacia atrás. entonces, va a haber momentos en que vamos a estar acá, y va a haber, y vamos a necesitar volver atrás en el diseño, y va a haber también algún momento en que me voy a encontrar acá en FDT-1, y voy a preguntarle cuál era el tiempo. algo así como esa película, o esa serie de películas, es cierto de que el papá viene a recautelar o proteger a su hijo, después su hijo aparece posterior en otra película, intentando que no lo maten a su padre para que su padre pueda haberle dado vida, entonces, una película muy conocida, una serie muy conocida, ustedes han debido ver una, la una, la dos, la tres, no sé cuántas más, entonces, realmente hay que ponerle mucha atención, hay que estar muy concentrados para entenderlo, hay muchas series en las cuales usted se sienta a ver y no lo entiende, ¿por qué? porque no estuvo participando de las anteriores, va a necesitar que alguien se lo cuente, digamos, ¿no? Así se torna el tema de nuestra materia en los sistemas secuenciales, si usted sabe ubicarse y es muy simple eso, entonces va a poder generar salidas posteriores dependiendo de las salidas anteriores, ok, entonces, ese es un análisis general que quería comentarles y que involucra un nuevo concepto, un nuevo parámetro que precisamente hace que la electrónica y la parte digital se disparen, entonces involucra un parámetro que a partir de hoy usted debe trabajar con ello todo el tiempo y debe dominarlo bien, usted ya lo escuchó pero no lo entendió, estoy seguro que hasta cierto momento en esta palabra, este parámetro estuvo utilizándolo pero no lo conoce, no lo conoce internamente y no sería capaz en estos momentos de considerarlo para utilizarlo en el diseño, entonces ese parámetro se llama memoria, 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 entonces, ah, pues la memoria tiene una capacidad, está involucrando capacidad, capacidad es la posibilidad o el dimensionamiento de la memoria, cuánto puedes memorizar tú y lógicamente está en función de la realimentación, por lo tanto, si usted está constantemente haciendo una realimentación, usted está reafirmando, leyendo lo que ya sabe y volviéndolo a salvar, a guardar, ese es el proceso de aprendizaje, cuando nosotros hacemos constantemente esto, entonces su memoria está llena, está, tiene lo que usted necesita, ¿ok? Qué difícil que es memorizar, ¿verdad? Algunas personas tienen el don de leer algo y memorizarlo, pero si en tres días, en cinco días, usted no lo volvió a leer y a guardar, a no tener ese ciclo de refresh, de refrescado, es muy importante para mantener la memoria, hasta los circuitos electrónicos necesitan ese ciclo de refresh, si no, se volatiliza la, internamente, ¿no? la memoria, su capacidad, su, lo que había guardado, entonces, es que ella, la computadora tiene que estar conectada permanentemente y tiene que estar leyendo sus datos y volviéndolos a escribir, usted, la materia, si Carnot aprendió y no está haciendo ejercicios, va a terminar olvidándose, ¿ok? Pero, estamos ingresando a un modo sistema secuencial y allí vamos a cerrar los mapas de Carnot, por lo tanto, está realimentándose constantemente los conceptos y, por lo tanto, al final del semestre, usted va a estar dominando totalmente Carnot por estar utilizándolo. Así es en su vida, todo, 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 absolutamente todo en su vida tiene, tiene que haber el ciclo de Refresh, el ciclo de estar leyendo o haciendo algunas actividades constantemente para no olvidarse, ¿ok? Muy bien, entonces, la diferencia de un sistema secuencial frente a un sistema combinacional es que en el secuencial yo dependo en mi salida de los valores de entrada más del valor anterior, ¿no? Entonces, nosotros a este valor anterior lo vamos a llamar valor previo, ¿ok? vamos a comenzar a conocer entonces cómo es que desde una celda, desde una unidad simple, conseguimos memorizar cuál es el circuito o el componente que logra memorizar y cómo se realiza eso circuitalmente para que mi valor de salida en un momento esté refrescando simplemente el valor que había guardado el valor previo permítanme un momento ¿sí? 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 Refresquemos Usted alcanza a ver bien, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alcanza a ver bien? Sí, sí Muy bien, ¿qué tenemos? Una compuerta NAN ¿No? Producto, ¿no? Entonces, acá tengo A Acá tengo B Usted dice que la salida es A por B, el producto Pero por esta condición De negador en la salida Esto se vuelve A por B Negado No podría conseguir A por B Negado si primero no consigue A por B Entonces dice, uno por uno Uno negado C Entonces, nosotros Estuvimos analizando, estudiando Estas compuertas A partir de dos régimen Que se llama el régimen Inhibit Y Enable Entonces ¿Qué pasa? Si A es cero Si A es cero La salida ya está Uno Ya está Inhibit Fijado Porque va hasta que haya un cero En entrada Cero por algo cero Negado Uno Entonces Ese es el régimen Inhibit Y el régimen Enable Se da Cuando Acá en una de sus entradas Yo tengo un uno Entonces ¿Se puede generar la salida A partir de ese uno? No Tengo que depender De la otra entrada Es como Cuando usted tiene Dos condiciones ¿No? Y Usted Tiene que Cumple la primera condición Pero todavía No se está garantizando Que usted Este Ya haya conseguido El proceso Ya terminado Porque hay otra condición Y si no cumple La otra condición Chao ¿Verdad? La salida es cero Así ocurre Cuando usted Este De pronto Hay un evento Donde Hay dos condiciones Que usted sea mayor Y que usted Por ejemplo Vaya Bien vestido Entonces Si usted se presenta A la entrada Está bien vestido Pero Ha cumplido Con una condición Entonces El entrar El pasar Depende De la otra condición Si es mayor Entonces Le van a Pedir su identificación Entonces Usted está dependiendo Exactamente de eso Y si no es mayor Le van a No sirvió Que se presente Bien Bien simpático ¿No? Algo así ¿Lo entiendes? Entonces Ese es el régimen Enable Que estoy dependiendo Habilitando Para que El valor de acá B Aparezca en la salida Como B negado Si B es cero B negado Sería Uno Va a salir cero Por algo cero Negado Uno Entonces Ya hemos manejado Mucho Las compuertas Ant, nand, or, nor, etc. Entonces A alguien Se le ocurrió Hacer Lo siguiente Colocó Dos compuertas De entradas Puso Solamente Dos entradas Las denominó S Y R Y sus salidas Las llamó Q Y cunegado Y Realimentó La salida La salida Del uno Lo que alimentó Al otro Y la salida Del otro Lo que alimentó Al primero Entonces Unos Dependen De los otros Como en el matrimonio Se dan cuenta Yo dependo De mis entradas Si Estamos hablando De términos económicos Por ejemplo Y de lo que me da La pareja Ella depende De sus entradas Y también Lo que le da La pareja Así que Acá Hay una Realimentación De Q A este Flip-Flop Este se llama Flip-Flop Flip-Flop Estamos Con un Flip-Flop Sencillo Denominado S Y Lo vamos a estudiar Con calma Y Vamos a Profundizar Este flip-flop En las clases Posteriores Haciéndolo Cada vez El análisis Más grande Intentando Siempre No Perder El hilo Para entenderlo Y luego Construir Con estos Unas Herramientas Que nos Permitan Diseñar Los sistemas Eh ¿Cuánto Tenemos De tiempo? ¿Alguien Me puede ayudar? Como Diez minutos Diez minutos Ok Da La salida S R La salida Q La salida Cuneado Estos Establecen Una tabla De estado Lo mejor Lo mejor Que yo puedo Hacer Para entender El funcionamiento De Este flip-flop Es analizar La tabla De estados Es construir La tabla De estados Que tengo En la tabla De estados Todas las Entradas Y para Cada Entrada Voy a Generar Misería Por lo tanto Ahí Ya voy a Poder Entender El funcionamiento Y Y Principalmente Realizar Una hipótesis Frente A Habiendo Entendido El funcionamiento Tenemos Dos Entradas Tenemos Cuatro Casos Cero 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 Uno Uno Cero Falta Otro Color De Marcador No Uno Cero Y otra Vez Voy a Usar La Azul Uno Uno Y Entonces Son Cuatro Casos Que se Pueden Dar Cuando Se Da El Primer Caso Cero Cero Estoy Usando Azul Este Dice Cero Por Algo Cero Salida Uno Acá Ya Hay Uno Este No Necesita Esta Realimentación También Dice Cero Por Algo Cero Salida Uno Uno Hay Que Negar ¿Verdad? Entonces Me dice Q Es Uno Y Q Negado Es Uno Pero El Algebra Me Dice Que Si Q Es Uno Un Negado Debería Ser Cero Entonces Entonces Acá Acá Hay Un Caso Especial Que Se Lama Indeterminado Un Caso No Permitido Un Caso No Deseado Ok Ok Entonces Entonces En muchos Libros Usan No Deseado No Permitido Prohibido Porque Justamente Se está Dando Se está Dando Que Por un Lado Las Compuertas Le están Obligando A Generar Estas Salidas Y Entonces Decimos No Es Contraproducente Si Q Es Uno Que Decir Que Negado Es Uno No Puede Ocurrir Eso En El Sistema En El Sistema Binario No El Concepto Es Claro Así Que A Este Caso Le Vamos A Poner Prohibido Simplemente Como Observación Si Lo puede Alejar Un poco La cámara No se ve Completo Ahí Ahí Si O Acercar Más Ah Ya 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 Entonces Acá Decíamos Caso Prohibido Vamos A seguir Analizando Si Este Es Cero Y Este Es Uno Este Cero Ya Genera Un Uno Acá Y Este Uno Estaba Esperando El Otro Valor Porque Estaba En Régimen Enable Uno Por Algo Que Venga Ese Algo Ah Pero Ese Algo Está Acá Es Uno Entonces Viene Acá Uno Por Uno Negado Cero Q Vale Uno Y Q Negado Vale Cero Entonces Obliga Que Acá La Salida Sea Uno Ese Uno Viene Acá Uno Por Uno Negado Cero Este Cero Se Realimenta Acá Cero Por Cero Cero Negado Uno Ese Uno Viene Acá Uno Por Uno Negado Cero Y Así Está Todo El Tiempo Generándose Uno En Q Y Cero En Q Negado Bien Lo Dejamos Ese Cato Ahí Y Analizamos S S S Vale Uno Y E Vale Cero El Siguiente Caso Este Cero Obliga Que Acá La Salida Sea Uno Ese Uno Viene Acá Y Tenemos Uno Por Uno Negado Cero Y En Este Cero Cero Por Cero Cero Negado Uno Y Así Cuando Ocurre Esto Q Toma El Valor De Cero Y Q Negado Es Uno Ahora Viene El El Caso Especial Que Por No Tener Y Necesitar Un Color Vamos A Quedar Ahí Con El Caso Especial No Entonces El Caso Especial Es Uno Uno Y Requiere Que Nosotros Tengamos Concentración Para Entender El Uno Uno Copien Eso Y Creo Que Por Hoy Fue Suficiente Ya Voy a Conseguirme Para El Viernes Vamos A Tener Clases Un Color Diferente Y Volvemos A Analizarlo Rápidamente Esto Ok Por Ahora Quedaremos Ahí Muchas Gracias Por Su Atención Y Ya Estaré Corrigiendo Los Exámenes Para Avisarles Con Calma Y Con Tiempo La Nota Ya Prepáremonos Concentrémonos En las Clases En los Ejercicios Para Poder Dar Un Buen Segundo Examen Parcial Entonces Ya saben En modo Virtual Es Muy Difícil Tomar Examen Es Muy Engañoso Y Tratemos Cuidarnos Bien Para Que Estemos Presentes En el Segundo Examen Parcial De Continuar Esta La Pandemia En Su Mismo En Sus Mismos Parámetros Seguramente Vamos A Dar El Examen Parcial Como Lo Hicimos En El Primer Parcial Ya Ya Con Calma Con Tiempo Vamos A Avisar Muchas Gracias Hasta luego Hasta luego Ingeniero Hasta luego Ingeniero Chao Ingen